Yo creo que es una buena oportunidad para intentar fijar posiciones y cohesionarnos como administraciones para reivindicar algo que me parece esencial. Existe preocupación, lógicamente, cuando un servicio público corre riesgos, pues lógicamente hay preocupación. Pero hemos venido aquí a buscar el apoyo, el apoyo del territorio, el apoyo de la comarca, de las instituciones, de los alcaldes, del presidente de la comarca, para que nos apoyen en la negociación que tenemos abierta con Madrid, con el Ministerio, para que se haga cargo de estos servicios públicos, que son importantísimos para el territorio, pero que son su competencia. Y el Gobierno de Aragón va a seguir reivindicando no solo el mantenimiento de todos los servicios actuales que tenemos, sino, en algunos casos, una mejora de horarios que puede hacer que su uso se mejore sustancialmente, que es muy importante también. Es decir, dar el servicio cuando realmente los ciudadanos tienen la necesidad de darlo y no cuando queden libres las relaciones de unas líneas con otras, etc., como a veces parece que da la sensación que se hace. Yo creo que es importante que desde Madrid entiendan el carácter vertebrador que tiene el ferrocarril, sobre todo para un territorio tan amplio como Aragón. Un problema que afecta a todo el Bajo Aragón-Caspe y, lógicamente, pues nos afecta tanto en dirección Zaragoza como en dirección Barcelona. La pérdida del tren es importantísima para nosotros que no sea así, porque deja de vertebrarnos y nos aísla de respeto tanto de Cataluña como de Zaragoza. Estos pueblos necesitan el tren, necesitan conectarse con el exterior también, y hablar con el exterior es con otras autonomías, dentro de esta España plural que tenemos. Y los representantes del gobierno de Aragón tienen que tener muy claro que tienen nuestra confianza. Pues entendemos que es de primera necesidad el que se mantengan los trenes y que incluso se recupere el que en su día se perdió por la pandemia y que ahora se recupere para poder llegar hasta Barcelona, porque es muy importante para esta comarca, que somos limítrofes con Cataluña, el poder desplazarnos hasta allí por distintos motivos. No he oído la palabra compromiso, he oído la palabra valorar. Bueno, es un punto de partida. Yo sí que voy a decir una cosa, el municipio de Chiprena estará siempre detrás y apoyando, siempre y cuando haya un compromiso por parte del gobierno de Aragón, de que se van a seguir prestando los servicios. No me vale decir, tenemos que estar todos para que lo pague el gobierno de Aragón, ven, que lo pague quien lo tenga que pagar. Al final todos los municipios tenemos que dar competencias que no las tenemos, porque al final queremos mejorar los servicios de los ciudadanos. Las reuniones siempre son buenas, al final de las reuniones siempre es algo positivo. Si todo lo que nos han dicho se cumple, la verdad es que me voy con, soy optimista. La carretera de Favara a Mequinenza también es fundamental para toda nuestra comarca. En fin, quiero decir que ha sido muy amable en todo y la verdad es que me voy siendo optimista. Efectivamente es un servicio que es fundamental para los municipios de nuestra comarca, para Fallón por supuesto, porque lo utilizan los vecinos evidentemente para ir a Zaragoza y las combinaciones son las, precisamente las que están en peligro, son las que realmente se utilizan. Un tema de reivindicación clara y de que lógicamente asuma sus responsabilidades y en eso estamos, entonces hemos dicho que bueno, que vamos a, ya he pedido una reunión con el ministerio en la que quiero que estén los alcaldes y lógicamente se expongan ahí los temas y las cuestiones que hay que discutir y debatir y negociar. Entonces es una pérdida importante para todos los vecinos de la comarca, desde Fallón, Onaspe, Favara y bueno, el propio Caspe, porque perdemos el tren por la mañana que salía a las 7 y cuarto de la mañana hacia Barcelona que desde que se decretó el estado de alarma no ha circulado, pues confiábamos que ahora se volviera a poner en marcha y bueno, al suspenderse el convenio este, pues ese tren ya no va a circular, perdemos una combinación directa con Barcelona. Hombre, supone muchísimas cosas, más con el futuro que nosotros estábamos planteando, con una estación intermodal que está presupuestada, que está aprobada, una combinación con Alcañiz, porque tenemos un tren que sale de aquí para Barcelona y a las 10 de la mañana la gente está en Barcelona sin ningún retraso ni embotellamiento, o sea, no solamente para nuestra comarca, sino para dar servicios a todo el Bajo Aragón. Gracias. 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 Gracias.